La Guardia Civil y la Gendarmería Nacional Francesa han desarrollado conjuntamente la Operación Lunetes, en la que se ha desmantelado una red internacional dedicada a la introducción de hachís desde el norte de África a Europa. Han sido detenidos los 12 integrantes de la trama a los que se les atribuye la presunta autoría de delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, blanqueo de capitales y robo de vehículos. En los 11 registros domiciliarios desarrollados tanto en España como en Francia, se han incautado 700 kilos de hachís, 10 vehículos, 4 pistolas y 2 subfusiles, munición, numerosos teléfonos móviles, material informático, placas de matrícula y material para falsificarlas, una máquina de contar billetes, más de 50.000 euros en efectivo, así como documentación y utensilios relacionados con el tráfico de drogas. Las investigaciones se iniciaron en marzo del pasado año, cuando agentes de la Gendarmería Nacional Francesa fueron a identificar en una carretera de una localidad francesa a dos vehículos. Como consecuencia de la identificación, los ocupantes de los vehículos se dieron a la fuga en uno de los vehículos, dejando en el interior del otro, que había sido robado 90 kilos de hachís. A raíz de esta intervención, se pudo constatar que se trataba de una organización de narcotraficantes. Continuando con las investigaciones, se localizó a uno de los cabecillas de la red. Por tal motivo, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia sobre los demás integrantes de la organización, poniéndose de manifiesto un inminente transporte de droga. Fruto de este dispositivo, se localizó dicho cargamento en un chalé de la localidad murciana de los Alcázares. Posteriormente, los agentes montaron un dispositivo de seguimiento sobre dicho transporte, pudiendo observar cómo la furgoneta durante el trayecto cambió varias veces de matrículas, llegando finalmente hasta un polígono industrial de Valdemoro, Madrid, donde el conductor se dio a la fuga al intuir la presencia policial. Cabe destacar que esta supuesta entrega era un transporte señuelo para distraer la acción policial.